TANTO, TANTO, TANTO TANTO, TANTO QUE NO QUISE VOLVER, ESO SOLO SERÍA RETROCEDER Envolver las canas y los traumas, por estar juntos siempre y que nunca nos dejáramos Hoy quiero brindar, aunque no estés a mi lado, no puedo negarlo, yo te extraño Pero me siento mejor descontrolado, recuerdos y heridas graves, todo lo que me causaron Aunque no lo hayas curado, yo te admiro por todo lo que has logrado Por todo lo que has logrado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video